Lo habíamos adelantado, vamos a hacer referencia a la baja de los planes Progresar. Se trata de planes que han sido otorgados por Nación a través de ANSES. Recordemos que María Belén Faceta, estudiante de primer año de la licenciatura de educación inicial de nuestra universidad, ha sufrido la baja de este plan. Escuchamos cómo ha receptado esta información. Bueno, el plan Progresar lo estaba cobrando hace un año más o menos. Y bueno, en ese año me lo habían cortado varias veces. Pero en mes mayo, cuando el problema que hubo me lo depositaron por Ventanilla, en el Banco de San Pacho. Yo no tuve la posibilidad de ir a ver si estaba la plata o no, porque no estoy de ahí. Y bueno, y en mes junio me encontré con que no me aparecía la fecha de pago. Entonces fui a ANSES y me dijeron que me lo habían cortado por falta de notas. Y bueno, yo estaba, o sea, yo le hice el año pasado al colegio con el estirno abanderada. Y las notas corrían del año pasado porque se cargan a partir de agosto las notas. Entonces no sabía. Y ahora, ¿qué te han informado en el ANSES? ¿Te han dado alguna posibilidad de solución o lo vas a poder cobrar en forma retroactiva? ¿Tenés alguna información acerca de esto? Bueno, a mí me dijeron que yo cuando presenté la libreta de calificaciones para corroborar que lo que yo decía era verdad, me dijeron que esto lo iban a mandar, lo iban a subir al sistema para que se corrobore que es verdad y que iban a ver si podían encontrar alguna solución. Pero no, todavía no, no me dieron ninguna solución. Vos seguís cursando normalmente tus estudios de educación inicial. ¿Estás asumiendo los costos? ¿Cómo es tu vida hoy sin este monto? Sí, sí, estoy, bueno, sigo cursando. Y bueno, me están ayudando mis padres ahora a mantener mis gastos. Vamos a estar también con la palabra del delegado gremial de Trabajadores de ANSES Río Cuarto. Se trata de Marcos Aostri. Él también va a hacer referencia a esta baja de los planes progresar que son entregados a los estudiantes de 18 a 25 años, los pormenores a continuación. Sí, a ver, lo que nosotros estamos un poco denunciando es una temática muy similar a la que estaba sucediendo o sucedió hace días atrás con los beneficiarios por discapacidad. O sea, nosotros cuando empezamos a detectar la discapacidad, o sea, la persona que cobra ese derecho va al banco, el banco se encuentra, no tiene plata y venía automáticamente acá, a la ANSES. Entonces, a partir de ahora estamos recibiendo beneficiarios de progresar, en lo cual cuando chequeamos nosotros la base de datos, vemos que se lo han suspendido efectivamente por uno de los requisitos que hay que cumplir con el progresar, que es la falta de materias aprobadas. O sea, cuando empezamos a ver varios, que no fue uno, fueron varios casos, ya empezamos a pedirle a los beneficiarios que traigan un analítico o algo por el estilo, porque tuvimos el caso de esta alumna que es de Malena, que el año pasado fue abanderada con un promedio arriba de 9. Y recordemos, Marisa, que la información que nosotros para que se suspenda el progresar a esta altura del año es porque la información es la que nos llega del año pasado. Y si el año pasado una alumna fue abanderada, es imposible que se le corte el progresar por ese motivo. Entonces, como empezaron a haber casos, casos y casos, hoy, actualmente, hemos encontrado más de 20 casos con más de 20 chicos que se han acercado aquí a la ANSEA a preguntar cuál era el motivo. Y todos salen. Esto no significa que en todos los casos haya pasado lo mismo. Puede suceder que en alguno de los casos, por supuesto, no hayan tenido la materia aprobada y se hayan suspendido. Lo que hasta ahora hemos visto, que fueron los primeros casos, es que una de las beneficiarias fue abanderada el año pasado y otro beneficiario y más tenía arriba de 8 puntos de promedio, así que no tenía nada que ver con la falta de requisitos. Esto, Marisa... Disculpame, ¿esto ha sido en realidad como un problema técnico con respecto a la información que ingresa en el ANSES acerca del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios? ¿O esto se evalúa caso por caso? No, no, Marisa. El tema, a ver, el errorismo de Estado que existe actualmente lo estamos viendo y sufriendo ya hace tiempo. Hoy por hoy estamos hablando en este presente momento de progresar, pero la semana pasada empezamos a hablar por la discapacidad. O sea, hay un error, no es un error en donde surja de la nada. Acá me parece que tiene que ver con una política de chicamento de Estado, una receta del Fondo Monetario Internacional para que achique el gasto público. Indudablemente, este gobierno lo que está haciendo es ir por los que menos tiene. O sea, decimos directamente, a ver, bueno, vamos a suspender. No, al menos suspender algo que tenga que ver con las grandes empresas, las grandes industrias, decir, a ver, vamos a ver, vamos a rever este caso de los empresarios, de los CEOs. No, directamente dicen, no, vamos a cortar las discapacidades, vamos a suspender el progresar, vamos a suspender todo lo que podamos suspender siempre tratando con los que más lo necesitan.